Hola, bienvenidos a su canal componiendo con Mayra Texas Miren lo que les traigo por aquí, ofertitas de varias tiendas En lo que es Target, en lo que es H.E.B. para nuestros bonos Nuestras ofertas de iBota, muchos glitches Y también muchos productos gratis por aquí con nuestras aplicaciones Fetch Rewards, Chopkit y por supuesto iBota Así que les invito a que le den like al videíto, es muy importante para mí Para que YouTube me dé el alcance y no me mande al olvido Es triste ver todo el trabajo para que después no dé el alcance lo que es YouTube Y pues realmente no tenga pistas este videíto Pero también les agradezco a mis amores que son fieles Y pues que están siempre acompañándome en esta subcomunidad De Componeando con Mayra Texas Les invito a suscribirse si no se han suscrito Y bueno, ahora sí que por dónde empezamos Tengo muchas cosas que compartirles Y al final les dejo lo que realmente me estuvo contando a mí en el bono Para ver si quieren hacer ustedes sus ofertitas Pues les ayude, ¿verdad? Miren, ya les había compartido un videíto rápido Que este producto del One by Boys nos está quedando gratis Con una excelentísima ganancia de 2 dólares con 50 y algo de centavos ¿Ok? Este lo pueden encontrar tanto en la tienda de Walmart como en la tienda de H.E.B. Ya que estuve por el H.E.B. en el día de hoy Y este sí vi este producto Y están al mismo precio de 5 dólares con 46 Para eso, mis amores, les enseñé que tenemos un cupón De 3 dólares que se vence el junio 5 ¿Ok? Ya unos días Y que es de 3 dólares Yo el que estuve dando fue uno impreso Porque hubo un momento Donde se podía imprimir de la página de Coupons.com Que también era de 3 dólares Y ese es el que yo estuve entregando Así que tenemos excelentísimo reembolso Con la página de Fetch Reward Que fue de 5 dólares o 5 mil puntos Es del límite de una sola vez Y dice que tenemos hasta junio 30 Para poder redimir ese reembolso de los 5 dólares Así que aquí está Miren 3 dolaritos ¿Ok? Entonces, mis amores, esto les queda así 5 con 46 menos 3 dólares 2 con 46 Menos esos 5 dólares que nos da Fetch Nos queda gratis y con ganancia De 2 dólares con 54 por ahí Las otras cositas que les dejo saber Por si tienen la aplicación de Shopkins O que se vayan a descargar la aplicación de Shopkins Es con estos chocolatines Que nos están quedando gratis y con ganancia ¿Ok? Estos productos están en cualquier tienda En Kroger, en HGV, en Walmart, en Target Están por 98 centavos ¿Ok? 98 centavos Y la aplicación de Shopkins nos está regresando 420, 420 creo Kicks Que al sacarlos en dólares Nos está regresando un dólar con 68 centavos Un dólar con 68 menos 98 centavos Nos queda gratis y nos queda con una ganancia de 70 centavos Así que más chocolates Me los siguen poniendo y me los sigo trayendo ¿Ok? Más chocolatitos por ahí para mis peques Y mi peque mayor también Bueno Este Lo otro que les dejo saber Y esto es ya con el periódico que viene el domingo Pero donde quiera que me vean Y tienen previas Como fue mi caso Que yo tenía previas De este domingo Este va a llegar un cuponcito Que es de un dólar Para estos productos del Softscrop ¿Ok? Mis amores Si ustedes van a la tienda de HGV O quieren chequearlo No sé si en Kroger también En Walmart No lo he visto ¿Ok? No lo he visto Pueden chequearlo también en Target Se llama Softscrop Este producto de aquí El que es de dos cubitos Dos unidades Está a 1.98 ¿Ok? Tenemos un cuponcito Que es de un dólar ¿Ok? El que va a salir es de un dólar Así que Nos queda por 98 centavos Y Lo que es Yvota Tiene Este Un reembolso de un dólar ¿Ok? Ahí como ven en las fotos Es de cuatro unidades Pero dice Any Varity Any Size Así que Este de dos califica perfectamente Es límite de cinco ¿Ok? Así que Nos queda nuestro producto Gratis Y con una pequeñita ganancia De dos centavos ¿Ok? Así que más producto Gratis por ahí Lo otro que les dejo saber Que este Producto del Varilla Sigue haciéndose glitch Tenemos en Ya sea en H.E.V. En Walmart En Kroger Se están uniendo Estos dos rebates Que es de un dólar Cada uno Y estos productos Están a dos dólares Con 48 Yo lo agarré En el H.E.V. Y ellos tienen Un cupón De 75 centavos Que tienen ustedes Para agarrarlo Cuponcito Que ellos ponen En los shelves Que es amarillo Que es la tienda Este no es por supuesto Pero ustedes Nomás lo despliegan O van a la aplicación De H.E.V. Y va a estar Ese cuponcito Para este producto Entonces mis amores Dos con 48 Menos esos 75 centavos Les queda Por un dólar Con 73 Y bota Les va a regresar Dos dólares Les queda gratis Y con una pequeñita Ganancia 27 centavos Que ustedes saben Que ya dentro de y bota Esto de aquí Se va a ir sumando A su total ¿Ok? A su recibo Y a sus ofertas Que ustedes Pues le agreguen Con este producto Otra cosita Mis amores En estos Tricks Que son para los perritos En estos de aquí Están en el H.E.V. En Walmart Están por 98 centavos ¿Ok? Y aquí se están uniendo Dos reembolsos Uno para perritos Y otro para gatitos Así que Si están completando Sus bonos Pues les dejo saber Que ese está haciéndose También ahí Como un glitch ¿Ok? Ahí está Uno dice que 10 centavitos Para cualquier marca De estos Treats ¿Cómo se dirá? Ay Dios Bueno Para los perritos Snacks Digamos Los snacks De los perritos Y se está uniendo El de los gatitos También ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué les dejo saber? Antes que se me olviden Para mis amores bellos Que se ganaron Pues todos los cupones Conmigo Miren Ya eso ya se fue Así que espero Que en el transcurso De ahora Mañana Les esté llegando Sus cupones Los otros Los otros que les tengo Por aquí Que ya les había compartido Videito en Target Es estos Déjenme Les pongo por acá Miren Estas botellotas De lo que es Mis amores Bloqueador solar Que es de 7 onzas ¿Ok? Comienza desde 30% ¿Ok? Ahí de 50% También creo De 70% Yo me traje Este de aquí Que es de 30% Y que están a 6,99% Y la aplicación de Target Tiene ahorita Un descuento En el Target Circle Del 20% ¿Ok? Así que mis amores 6,99% Por 0,20% Menos 6,99% Me quedaría Cada producto A 5,59% Lo vamos a multiplicar Por dos Porque necesitamos Dos botellitas Es un total De 11 dólares Con 18 por dos Ahí no nos están Regresando Gift Card Ni nada Solamente El descuentito Del 20% Pero vamos a entregar Este cuponcito De 5 dólares Off En dos productos De Copperstone Entonces Menos 5 dólares Y lo que es La aplicación Divota Nos va a estar Regresando 2 dólares Con 50 ¿Ok? Y es límite De 2 Así que por esos Dos productos Nos va a estar Regresando 5 Quedándonos Así Las dos Botellas Por 1 Dollarito Con 18 Centavos Ahí les estoy Repitiendo Estas ofertas Mis amores Por si hay Personitas nuevas Corazones bellos Que no han visto Estos videitos Pues y les estoy Ayudando Para que puedan Hacerse sus Ofertas ¿Ok? El otro producto Que nos queda Gratis En cualquiera De estas tiendas Ya sea De Kroger Ya sea De Walmart Ya sea De Target Ya sea De HGV Es este producto De Fibri's Block Que está 2.99 Y en lo que Es el P&G Tenemos cuponcito De 3 dólares Para que nos quede Este producto Gratis ¿Ok? Así que Aquí está ¿Ve? En cualquiera De estas tiendas Y dice que es Hasta 3 dólares Que paga Este cuponcito Así que nos queda Gratis Get One Free Dice el cupon ¿Qué más? Ah ok Lo que estuve Yo agarrando Por aquí Este producto De aquí también Que es de los Travel Trouble Section Está 1.97 Y tenemos Un reembolso Divota Para lo que es Un dolarito En productos Natural Glow Y nos queda Entonces Después de ese Reembolso Por 97 centavos Este producto De Sensorine Sensorine Pronamel Este de aquí También es De Travel Section Y lo que Chop Kiss Nos está regresando Aquí Son 600 Kicks Lo que vamos a hacer Es escanear El producto Original El que es El grande Ok Que es de Casi 4 onzas Vamos a escanear Ese Y vamos a comprar Este Como les digo Es de Travel Section Y ese está 1.97 Ok Chop Kiss Nos va a regresar 600 Kicks Que es 2 dólares Con 40 2 dólares Con 40 Menos 1.97 Nos queda Bueno Nuestra pastita Gratis Y con ganancia De 43 centavos Ok Lo otro Que También les dejo Saber Que Este producto De aspirina De la Buyer De la Low Dose En lo que es Fetch Reward Nos estuvo dando O nos Dio reembolso De 2 dólares O 2.000 puntos En estos productos Entonces Estos están En la tienda De Worma A 2 dólares Con 49 Después del Reembolso De Fetch Reward Nos queda Por 49 centavitos Aquí está Ese de ahí Lo compré Junto Con las Poys Así que Como ven Por aquí Me dieron 5.000 Por las Poys Y por Estas de Aspirina 2.000 puntos Un total De 7.246 Puntos O 7 dólares Con 25 Centavos Redondeándolo Ok Que más Antes de empezar A la Gift Card Este producto De Alba Que es un Bloqueador Solar También Me encantó Es de 45 Y Me quedó Por tan Solo 49 Centavos Ok Este producto Está por 7 dólares Con 94 En la tienda De Walmart Y la aplicación De Chop Keys Nos está Regresando 5 dólares 1250 Kicks Que equivale A 5 dólares Y Lo que es Este La aplicación De Ibota Está regresando En ese producto 2 dólares Con 50 Es un total De reembolsos De 7 dólares Con 50 Así que Me queda Este bloqueador Solar Por tan Solo 49 Centavitos Este es el Reembolso Para las Sensorines Por el lado De Chop Kicks Como le decía Este es de 600 Kicks Y Lo que es Ibota Regresa 2 dólares Con 50 Y lo que es Chop Keys Regresa 1250 Kicks Que equivale A 5 dólares Ok Ya me los regresaron Ya les Tomo Bueno Que lo puedan ver Mejor dicho Para que vean Que está legal Ya les enseño Rapidito Aquí está Subí el recibo El primero de junio Y ya me regresaron El 3 de junio Mis 1850 Kicks En estos dos Productos Ok Ahí está Que me gané Eso Bueno Entonces Vámonos Ahora sí Que es lo que yo Estuve haciendo En el HIV Para completar Mi bono Estuve agarrando Este producto Que les dije Que tenemos Cuponcito Bueno Vamos a tener Cuponcito El domingo Este es el que Estuve agarrando Estuve agarrando Este producto De la Coca-Cola Que es con café Que se están uniendo Dos Dos reembolsos Ahí Es este Dice que nos van A dar 65 centavos En este producto De la Coca-Cola Pero también Se está uniendo Este de Any Brand Coffee Pot Es de 10 centavitos Ok Así que hay dos Reembolsos En ese producto Lo otro que estuve Agarrando Es este producto De Hellman's Cilantro Cilantro Lime Sauce Nos van a dar Un dolarito En este producto En este reembolso Pero Encontré Estos Peeling Estos tags Aquí con este cupón Aquí con este cupón Dice de Un dólar Con 50 Es un cupón Aquí está su código De barra Ok Y es para cualquier Producto Producto Perdón De Hellman's Lo que es la salsa Y dice Y dice que Vence Espérenme Que como lo tengo Como muy ampliado A ver si ahí lo pueden ver Aquí está Vence hasta Diciembre 31 2021 Así que Ojalá mis amores Que ustedes Encuentren Estos cuponcitos Estaban así Dentro de la botellita Espérenme Ok Entonces Ese producto Está Por 3 dólares Ay mi alma Espérenme Aquí está Está por 3 dólares Con 98 Ok Menos Un dólar Con 50 De ese cupón Se pagaría 2 dólares Con 48 Pero lo que es Y bota Nos regresa Uno Nos queda Por un dólar Con 48 Y es producto Nuevo Así que Ya me lo imagino En las ensaladitas Bien rico Esperemos Que realmente Pues esté Súper Súper Bueno Ese producto Ok Les dejaré Saber O si ustedes Ya lo han probado Pues Ahí Los veo En los comentarios ¿Qué más Estuve agarrando? Este producto De Cress Complete Que ahora Si lo encontré En Walmart Se me hizo Muy difícil Encontrarlo No sé Si porque Se lo llevaron Todos O bueno Pero En H.E.B. Si lo encontré Y aquí Bota Los está Regresando 3 dólares En esta pasta Que es de 4 onzas Y tenemos Cuponcito En el P&G Que es de 1 dólar Para productos Cress Que se aplica Perfectamente Que ya Ustedes lo conocen Que es este De aquí Ok Entonces aquí Está regresando Y bota 3 dólares Lo otro Lo otro Que me estuve Agarrando Porque ya Se fumó Ya se fue A la pancita Fue más De estos Este Jamoncitos De la marca De Hormel Que es de 8 onzas El paquete Y nos están Regresando 1 dólar Con 50 Por el lado Y bota Y bota El otro Que estuve Agarrando Fue Estas Cremitas Estas Pastas De dientes Del Worsby Que es Para niños Que estaban En H&B Están Más Económicos Están A 2 dólares Con 99 Y lo que es Y bota Me regresó 2 dólares Quedándome Así la pasta Por 99 Centavos Se los digo Que está Más Económico Porque En la tienda De Target Está Por 3 dólares Con 99 Creo Así que Bueno Ahí está Más Económico Me quedo Más Económico Que más Mis amores Bueno En el CVS Creo que También está Por 3 dólares Con 29 Si mal No recuerdo Así que Bueno Igual Son unos Centavitos Más Baratitos Lo otro Que estuve Terminando Porque Estuve Chequeando La aplicación De Target Y Oh my god Oh sorpresa Resulta Que nos ha Puesto Y bota En la tienda De Target Reembolso En estas Pastas De Colgate Ok Así que Estuve Probando A ver Si este Cupón Que tenemos Vigente Y que es Hasta junio 5 Que ya Mero Mero También Se vence Es este De aquí Miren Pense Junio 5 Es de Un dólar Con 50 Y nos Dice Y nos Dice En Any Colgate Renewal Renewal Gone Colgate Total Octi White Enamel Health Or Sensitive Toothpaste Ok Y es Solo En los Multipacks Y aquí Nos pone La fotito Que pasa Que estos Productos De aquí Lo que es Baking Soda Que son los Productos Más Económicos Que están Estos 3 Packs 3 Unidades Están A 3 Con 99 Son Los Más Económicos Los Otros Pasan De 4 99 8 99 6 99 En Estos Más Económicos Que No Nos Dice El Cupón No Los Nombra Si Está Pasando Este Cupón Lo Hice Dos Veces Lo hice Por Separado Porque Como les Digo Quería Probar Sin Estos Diferentes Sabores Si Se Aplicaba Ese Cuponcito Y De Todas Maneras Con Lo Que Me Regresa Y Bota Estas Pastas Nos Están Quedando Gratis Y Nos Están Quedando Con Una Ganancia Ok Así Que Ojo Bueno Aquí Está Uno De Los Recibos Colgate 3 99 Que Fue Este De Baking Soda Ok Baking Soda Y Después Del Cupón Que Pasó Sin Ningún Problema 2 Dólares Con 49 Es Lo Que Queda A Pagar Pero Y Bota Nos Está Regresando Mis Amores 3 Dólares Ok 3 Dólares En Estas En Estos Multipacks De 3 Ok Ya Les Enseño Los Reembolsos Que Por Ahí Estuve Tomando Unas Capturas De Pantalla Para Que Ustedes Puedan Chequear En Que Sabores Nos Están Dando Reembolso Miren Ahí Están Si es Paquete De 2 Es 2 Dólares Dice Que Es Límite De 5 Si En Paquete De 3 Nos Están Dando 3 Dólares Ok 3 Dólares Por Eso Es Que Les Digo Que Ya Después De Ese Cupón Y Después De El Reembolso De Ibotta 3 99 Menos Un Dólar Con 50 De Cupón 2 Con 49 Ibotta Nos Regresa 3 Nos Quedan Gratis Y Con Ganancia De 51 Centavos Cada Uno De Ellos Ok Así Que Estoy En La Espera De Que Pues Ya Me Habiliten Ese Reembolso Pero Pues Ustedes Saben Que Se Demora Un Poquito Pero Siempre Ellos Dan El Reembolso Este Más Que Todo Cuando La Tienda De Target O La Tienda De Kroger Se Demoran Un Poquito Pero Ahí Está Ahí Están Esos Rebates Que Han Puesto Para La Tienda De Target Para Que Aprovechen Estuve Haciendo Una Gift Card Tenemos Oferta En Target Que Nos Dice Que Compremos Cuatro Productos Ya Sea De Crest De Secret De Ivory De Gillette Old Spice Todos Estos Productos Si Compramos Cuatro Cuatro Productos De De Cinco Dólares Entonces Tenemos Excelentísimo Reembolso Por El Lado De Bota Que Es De Dos Dólares En Estos Desodorantes De Gillette Ok El Límite De Tres Justito Me Da Aquí Me Estoy Trayendo Tres Ya Que Tenemos Este Cupón De PNG De Cinco Dólares En La Compra De Tres Famoso Cuponcito Que Se Nos Ha Estaba Haciendo Glitch En CBS Que También Estuve Aprovechando Pero Con Los Secrets Ahí Está Cinco Dólares Off En Tres Así Que Mis Amores Tenemos Un Cupón Digital Para Esta Pasta Del B Que Es De Dos Dólares Pero Les Cuento Ustedes Chequeen Su Aplicación Porque Cuando Yo Estuve Haciendo Esta Oferta Le Faltaba Un Par De Horas Realmente Para Que Expirara Esta Oferta Del B De De La Pasta Del B Esta Está A 4 99 Estos Desodorantes Están A 5 49 Cada Uno Entonces Como Le Digo Chequen Lo Capaz Que Ustedes No Se Les Ha Vencido Ese Reembolso Y Si No Es Así Pues Aprovechen Porque Tenemos Un Cupón De Dos Dólares En La Aplicación De Target Para Este Producto Ok Entonces Si No Pues Ya Tendrían Que Buscar Otro Productito Verdad Que Entra En Esa Oferta Para Que Ustedes Puedan Utilizar Agarrar Este Producto De Gillette Ese Reembolso Y Bota Y Este Puedan Usar Su Cupón De 5 Dólares Off En 3 Del PNG Aquí Están Mis Matemáticas Para Esa Gift Card 5 Con 49 Tres Veses 4 Con 99 De PNG 2 Dólares De La Aplicación De Target De Ese Cuponcito Digital Y Aquí Enrolo 5 Dólares De Una Gift Card Es Lo Que Estuve Enrolando Para No Pagar Mucho Mi Bolsillo Y Pues Igual Aquí Está Me Desodorantes De Chilé Y 2 Dólares Me Reyes Por Las B La Pasta De Dientes Son 8 Dólares Por Ahí Me Quedan Los Cuatro Productos Por Un Dólar Con 46 O 37 Centavos Cada Uno Ok Ya Me Traje Desodorante De Mujer Con Los Secrets Ahora Me Traje Desodorante Para Hombre Ok Para Los Caballeros Aquí Está Espérenme A Esto Que Les Decía Que Este Miren Tenían Todos Estos Tenían Cuponcito Dentro De La Botellita De Un Dólar Con 50 Ok Ojalá Que Ustedes También Consigan Por Si Quieren Hacerse Ese Este Es El Cuponcito Que Es Para Estos Productos El Soft Scrub Ok Y Dejen Ver Que Más Tengo Por Aquí En Lo Que Es La Tienda De HB Me Regresó Y Vota Por Siete Ofertas 9 Con 25 Por Eso Les Dije Que Completé Las Otras Tres En Lo Que Fue Target Con Estas Pastas Ok De Colgate Con Este Gillette Desodorante Ahí Luce Así Ese Reembolso Dice 2 Dólares Ok Y Es Límite De 3 Este Del Burs Pi Ok Y Pues Subí Mi Recibo Aquí Está Pues El Recibo De Las Pastas De Colgate Que Está Que Me Regresaron 8 Dólares Y Todavía Falta Confirmar Lo De Las Colgate Pero Pues Eso Es Este Seguro Que Les Dejo Saber Que También Aparte Me Estuve Ganando Un Bono De Un Dólar Con 50 Por Terminar Dice El Portfolio En Productos PNG Que Estuve Agarrando Secret Estuve Agarrando Gillette Estuve Agarrando Thai Bueno En Diferentes Ocasiones Y Pues Había Que Hacer Cinco Productitos Cinco Ofertas Y Se Ganaba Uno Este Bono Un Dólar Con 50 Así Que Ahí Está Me Lo Gané Me Lo Gané Me Lo Gané Bueno Entonces Mis Amores Bueno Aquí Le La Y Y Y Y Y Todo Lo Que Pague De Mi Bolsillo Por Estos Productos Del Y Estos Dos Pastas Colgates Que Después De Cupones Me Quedaron A 2 49 Cada Una Es Un Total De 21 Dólares Con 81 Y Bota Por El Lado De HB Me Regreso 9 Con 25 Un Dólar Con 50 Como Les Dije Que Me Estuve Ganando Ese Bono 3 Dólares Por La Colgate Otros 3 Dólares Por La Segunda Pasta Colgate 5 Dólares Que Ya Me Ganaría Pues De Mi Bono Del Weekend Sería 21 Dólares Con 75 En Puros Reembolsos Quedándome Así Toda Mi Compra Mis 10 Ofertas Por Tan Solo 6 Centavitos Ok 6 Centavitos Que Realmente Puedo Decir Con Gratis Y Con Ganancia Porque Como Les Expliqué Tengo Muchos Productos Por Aquí Sobre La Mesa Que Me Quedaron Con Excelente Ganancia Como Este De Aquí Como Este De Acá Que También Me Quedó Este Ganancia Centavitos Por Aquí Ganancia De Centavitos Por Acá Así Que Miren Mis Amores Ganancias También Por Aquí Muchos Productos Muchas Ofertas Que Les Traigo Les Comparto Ya Ustedes Decidirán Que Es Por Cual Octan Que Tienda Les Conviene También Les Dejo Saber Que Si Encontré Este Mis Productos En Clean En 90% Esto En La Tienda De CBS Estos Productos De Total Home Que Es La Marca De CBS Realmente Cuando Yo Fui Estaba Era El Puro Puesto Puras Etiquetas Eran Lo Que Me Habían Dejado Estaba Con Una Amiguita Bella Estabamos En Clases Por Supuesto Les Dejo Saber Nuevamente Que Estoy Dando Clases De Cupones Por Si A 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 Acerca De Eso Entonces Pasaba El Cajero Y Le Pregunté Que Si No Tenía Más Productos De Estos De Clean Y Me Dijo Déjame Ver Atrás Yo Creo Que Tengo De Estas Paper Tau De Paquete De Dos Y Cuántas Quieres Y Yo Le Digo Pues Todas Las Que Tengas No Entonces Este Me Sacó Ahí Como Siete Paquetes Estas De Aquí Les Dejo El Código De Barra Este Que Termina En 809 Ok Me Saco Siete Pero Pues Nos Dividimos Entre Mi Amiga Y Yo Y Pues La Cajera También Vio 49 Centavos Si Tienes Más Bueno Ahí Le Di También Una A Ella Pues Para Todos Hay Entonces Este Aquí Está Mi Recibo 49 Centavos Cada Uno Y Por Los Tres Pagué Un Dolarito Con 47 Centavos Así Que Mis Amores Espero Que Ustedes También Puedan Encontrar Sus Productos En Clearance Tiene Que Ser En Las Tiendas Que Realmente Cuenten Con Estos De Total Home Pero En Lo Que Es Este Papel Higiénico Y Pepe Tavo Porque No Todas Tienen Estas Variedades Ok Así Que Ojo Por Ahí Y Bueno Conmigo Es Todo Por El Momento Mis Amores Denle Like Al Videito Se Los Agradece De Todo Corazón Compártanlo También Si Quieren Compartirlo En Sus Canales Porque No Cuando Podemos Ser De Ayuda Pues Seamos Ayudas Realmente Compartiendo La Información Por Supuesto Y Pues Si No Se Han Suscrito Los Invito Nuevamente A Que Se Suscriban Y Conmigo Es Hasta Un Próximo Video Así Que A Ver Que Más Se Nos Pega Por Ahí Nos Vemos Cuídense Mucho Bye Bye Bye